hey señores buenas muy buenas a todos buenas a todas bien señores en esta ocasión como ustedes pueden ver ya en el título del vídeo he venido a traerle este breve breve review sobre este dispositivo que se ve bien sencillo bien pequeño pero fíjese que en ocasiones saca de apuro a cualquiera cualquiera que tenga la necesidad de tener que extraer la memoria de su celular para extraer una información o pasar a la computadora o cualquier tipo de actividad que necesite y no dispone de uno de estos o digamos no tiene la facilidad de conectar un cable usb a su computadora que se yo no es tan diestro o algo así o es un poco incómodo se esto resuelve bastante esto es como ustedes pueden ver por aquí señores esto que me ha llegado que les he traído aquí al canal esto está recién llegado señores me acaba de llegar vamos a poner por aquí para que la cámara le enfoque mire lo aquí está al revés o está al derecho ok está al revés mire por aquí mire ahí señores un lector de tarjeta m2 dice micro sd hc esto me acaba de llegar señores vamos a ver qué tal si esto funciona si funciona es un éxito porque ya con esto nos sirve también como memoria usb si no tenemos que comprarla podemos usar la misma del celular etcétera etcétera señores entonces y también para los técnicos esto sirve mucho en caso de que tengan que copiar archivos para hacer cualquier tipo de proceso y demás tiene mucha utilidad de señores vamos a poner todas estas por aquí para nosotros tomar esta para hacer la prueba bien que vamos a hacer en este caso yo tengo por aquí lo que es una micro sd como ustedes pueden ver es una micro sd dice aquí de cuántos gigas vamos a ver aquí es desde 8 gb señores una micro sd hc de 8 gb esta dice que es una clase 2 dice aquí es lo que puedo apreciar entonces señores esto es breve y sencillo solamente traje esto al canal para ver si funciona porque no lo he probado todavía lo trae entonces vamos a probar que está funcionando lo copiamos un archivo vamos a ver digamos el la transferencia la velocidad etcétera etcétera entonces también señores recuérdense de suscribirse al canal de en su la y de en su comentario yo reviso reviso los comentarios para ver sus preguntas sus inquietudes si está a mi alcance responderle se la voy a dar la respuesta si está dentro de mis posibilidades entonces señores sin más vamos a proceder miren por aquí aquí simplemente se ve muy sencillo de que se inserta por aquí se le hace un poquito de presión un poquito no mucho y mira ahí está ahí llegó ya hasta el topo no siente que hace verá no entra completa sino hasta ahí solamente mire como es aquí es puro plástico para lo que no lo han visto no se ve tan simple vela pero hay que cuidarla hay que cuidarle entonces sin más yo voy a proceder a cópico porque sea conectar a la computadora vamos a conectar a la computadora a uno de estos puertos usb vamos a ver estamos conectando bien ahí ahí la conecte aunque hay la computadora ya hizo el sonido de que reconoció el dispositivo vamos a ver por aquí que nos dice en la computadora dice que apareció una unidad usb pero no veo que me haya como reconocido un disco duro un dispositivo de almacenamiento lo pasó ahí vamos a ver refrescamos mira no me está apareciendo vamos a quitarla ahí la quite esa misma era señores esa misma vamos a ver vamos a probarlo otra vez porque ahí debe de leer sin problemas ok era que yo no había entrado completa ya entra entra más señores entra hasta el fondo mire como yo no le entré hasta el fondo por eso no 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 lo ha reconoció vamos a probarlo a ver si es verdad ahí le conectamos a mírelo ahí señores ven ahí está bien sencillo bien práctico señores eso no tiene perdederas o no hay que coger un curso para aprender a hacerlo pero aquí 8 y ya me la reconoció sin problema vamos a copiarle un archivo cualquiera para los fines de la prueba vamos a ver si por aquí aparece algo vamos a copiarle este archivo vamos a copiarle este que medio grande que este es de una película vamos a ver vamos aquí vamos entonces era aquí y vamos a darle a pegar y vamos a ver qué tal mire para allá señores dice que está calculando el tiempo restante la velocidad de 6.7 megabytes por segundo nada más para hacer un dispositivo tan simple me imagino que 2.0 la velocidad de transferencia o algo parecido eso es en teoría porque como no tiene ningún tipo de lectura ni escritura por atrás pero está más que bien señores está más que bien y por lo que esto puede costar la vale la pena la inversión tenerlo como una herramienta hay otras formas de ustedes pero esta es la que le he traído ahora el canal para que usted pueda ver y si quiere adquirir uno de esto por verdad por cualquier necesidad puede proceder a hacerlo señores mire lo va y ahí lo copió sin problema ya esa serie yo la vi señores dicen que está mala pero hay que verla aquí le voy a dar a eliminar le digo que si mire para allá así de sencillo señores entonces eso era todo señor lo que quería quería tener al canal verdad recomendándole que pueden adquirir este dispositivo de almacenamiento o este adaptador es muy práctico y puede sacarnos de un apuro una necesidad señores saludo para todos esas personas que nos están viendo de méxico costa rica colombia panamá venezuela etcétera etcétera un abrazo para todos y gracias por dedicar su tiempo y gente de república dominicana también señores sabemos que el vídeo al canal se está viendo mucho también los eeuu entonces saludo para todos esos latinos bien señores entonces por aquí me voy a pedir sin más dándole gracias a ustedes por su atención ni más asesores celulares rd